En este vídeo traigo dos informaciones sobre el accidente de Álvaro Prieto, con ese desgraciado final, desde aquí un beso para la familia, en el cual os voy a dejar el primer titular, esto es tremendo. La policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Repito, la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Esta información ha pasado desapercibida. Yo la verdad que no entiendo muy bien porque no se le ha dado más bombo. Yo la verdad que no lo sabía y lleva ya dos días publicada. Y luego tenemos la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. La declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. La verdad que el vídeo se viene, no sé si será muy largo o no, tiene pinta que sí, porque esta información la tenemos que poner encima de la mesa. Yo entiendo las personas que dicen, oye, dejar el tema, la familia está sufriendo, por supuesto, y yo empatizo con la familia, pero yo creo que todas estas informaciones también las querrán saber ellos. Esto es muy importante. Según Nacho Abad y su grupo, la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto y además tenemos la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. Esto yo creo que es importante para el caso. Vamos a comenzar, ya sabéis, siempre respeto los comentarios, por supuesto. Veo muchos comentarios que en algunas ocasiones no están de acuerdo conmigo, pero los aplaudo porque la gran mayoría de los comentarios que no están de acuerdo conmigo lo hacen con una educación exquisita y de verdad que es de agradecer. No se puede estar siempre de acuerdo los unos con los otros en todo. Gracias por esa educación y ese respeto. Vamos a comenzar, si os parece bien, atentos. El titular que les deja en boca de todos, uno de los muchos que les vamos a dar a lo largo del programa del día de hoy, es la policía registró el tren en el que aparece Álvaro por dentro, cuatro días antes y no encontró nada. Esta información es del 17 de octubre, estamos a 19. La declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto es de hoy, 19. Pero es que esta es del 17. Dejadme en los comentarios si ya la conocíais. La policía registró el interior del tren donde se encontró a Álvaro. Claro, es la lógica de la investigación, la lógica de la búsqueda. Tú vas a buscar por dentro del tren. Lo que no puedes esperar es que estuviera subido arriba o que estuviera en uno de los huecos y que cayera el cadáver cuando se movió ese tren. No lo puede esperar nadie. Supondría una diligencia de alguno de los investigadores brillante que se le ocurría en ese momento haber mirado en ese sitio. Yo con todo el respeto a este señor, creo que es policía, con todo el respeto al mundo. Tú cuando estás buscando en las vías del tren a un chico desaparecido, a una persona desaparecida, aparte de buscar en el interior de un tren que está averiado, mirarás debajo del tren y en los huecos del tren. ¿Cómo puede decir, con todo el respeto, es mi opinión, con todo el respeto al mundo, de verdad, pero cómo puede decir que sería brillante pensar en mirar en los huecos del tren? Por favor. Que muchas veces se hace y sucede, en este caso no ha pasado. Antonio, hombre, yo creo que hay que esperar esa brillantez, es que hay que esperarla, llamar brillantez a hacer tu trabajo me parece demasiado. A mí me sigue pareciendo lo mismo que he dicho todos estos días, que no hay por dónde coger el fallo de no haber encontrado el cadáver del chaval el primer día si se confirma que murió el primer día. Y eso no es culpa para nadie y es perfectamente compatible con ver la temeridad que el pobre cometió y que le ha costado la vida. Desgraciadamente los accidentes existen. Mira que este señor, la verdad que muchas veces no estoy de acuerdo con él, os lo digo, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con él. Lo de Álvaro es una temeridad, yo creo que estamos de acuerdo en que no tenía que haber accedido a la zona restringida. Tenemos que hablar de cómo accedió a la zona restringida, ya tenéis los vídeos, los fallos en el vallado, se puede acceder de una forma súper fácil a la estación de Santa Justa. Ojo, no sólo a la estación de Santa Justa en Sevilla. Estoy seguro que si nos recorriésemos a DIF entera, habría huecos por todos lados en toda España. Pero quitando esto, que es cierto que Álvaro no tenía que haber estado ahí, luego habría que hablar de por qué llegó hasta ahí. Pero el caso, el caso, me quiero centrar. ¿Cómo que una brillantez? ¿Cómo que una brillantez que alguien mire los huecos del tren cuando ha desaparecido un chico en las vías del tren? ¿Por favor? Ahora bien, que durante cuatro días no hayan encontrado el cadáver, ya por no hablar de otras cosas, que me parece que merecen una reflexión que no sea acusatoria. Esto de que yo tengo el billete comprado pero no me dejan entrar, cuando todos los días vemos, en fin, una serie de licencias a gente que a lo mejor es más poderosa, a la que seguramente lo hubiesen dejado en tierra. Según el delegado del gobierno, ha dicho esta mañana que Renfre ofreció cargar el móvil a Álvaro. ¿Qué hace idea? Claro, ahí vienen los distintos relatos. Hay diferentes relatos, efectivamente. Ahora dicen, sí, se le ofreció cargar el móvil, se le ofreció montarse en otro tren. A mí, sinceramente, esto es una opinión personal, me cuesta creerlo cuando luego intento colarse en dos ocasiones más, ¿no? De acuerdo con esta señora. ¿Cómo nos podéis vender? A toro pasado, todos somos toreros, que no, que es que le dimos... Es que yo he llegado a escuchar que le dieron como cuatro opciones, cuatro opciones. Carga el móvil, no, no quiero cargar el móvil. Eh, oye, que tienes este otro tren. No, no quiero este otro tren. Es que, no, no quiero esto, no quiero esto. Un chaval, un chico normal de 18 años, estudiante, que se va de fiesta, le ofrecen todas las opciones del mundo para montar el tren y decide colarse por allí. A mí me da la sensación que no se le ofrecieron. Pero esto es una opinión personal, como bien dice esta señora. Vamos a continuar porque ahora vamos con la declaración de la última persona que atendía Álvaro Prieto. Pero es que a mí me parece muy fuerte que, según Nacho Abad y su equipo, la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto. Y decías, Carlos, que han estado revisando, que lo normal es revisarlo por dentro, pero si son unos vagones que están parados desde el 24 de agosto, si ya llegan a revisarlos, cosa que me parece loable y es verdad, es el trabajo de la policía. A mí tampoco sería descartable el que pudieran haber revisado debajo de las vías si estábamos buscando que fue un accidente y se estaba descartando ya una desaparición voluntaria y estamos buscando un accidente, no vamos a buscar en el asiento de un vagón abandonado. Sí, pues es exactamente donde se tiene que buscar, exactamente donde la lógica te lleva a buscar. No, yo de verdad que no. Este señor es que creo que es policía o del sindicato policial o algo de esto. Que yo tengo mucho respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El que siga mi canal lo sabe de sobra. Pero tampoco vamos a ser cínicos. O sea, lo normal, si estás buscando en las vías del tren es mirar debajo de los trenes, en los huecos de los trenes, en el interior de los trenes también, en el baño de los trenes. No sé si tienen baño, pero para que me entendáis. En todo lo que es, en todo donde se puede meter una persona en un tren. Dentro del tren, debajo del tren, encima del tren, en los huecos del tren. Yo es que lo veo claro, pero él lógicamente tiene que defender a sus compañeros. Y lo veo normal que quiera defender a sus compañeros, pero, hombre, los demás no nos llamen tontos tampoco. Seguramente, debajo de las vías... Carlos, la lógica tuya. No, la lógica... Y las imágenes de la lógicas de la policía. Te digo, no, pero mi lógica, por ejemplo, ¿sabe lo que hubiese hecho? Mirar las cámaras, por ejemplo. O sea, esas imágenes estaban desde... Tu lógica es brillante. No, no lo es. Es muy de andar por casa. A toro pasado cuando se puede criticar cualquier cosa que se haya hecho con anterioridad. La lógica te invita a pensar que, efectivamente, era una desaparición involuntaria, una desaparición de alto riesgo, como se calificó, y te lleva a pensar que puede estar dentro, que a lo mejor se ha quedado encerrado, que a lo mejor se ha quedado... Ha tenido algún problema de salud, que a lo mejor ha habido intervención de terceras personas y buscas dentro. Es que es... Que no, por favor, de verdad que no. De verdad que no. O sea, si me dices que es el primer día en el que salen a buscarle desesperadamente, en las primeras horas todavía te puedo comprar el argumento de, venga, vamos a ver si está dentro del tren, porque fíjate lo que tú estás contando, ¿vale? Pero en el momento en el que salen a buscarle al tercer, cuarto día, ya no puedes pensar, se ha quedado encerrado, se ha quedado tal. Tienes que pensar, ha podido tener un accidente, por lo cual, si voy a revisar un tren, como digo, como he dicho antes, reviso todo. Todas las posibilidades de ese tren. Entonces, de verdad, entiendo la protección a sus compañeros, entiendo la protección, que yo sé, a mí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de verdad, que vea mi canal, sabe el respeto que les tengo, pero en esta ocasión, por favor, si se filtra que la policía registre el tren en el que estaba al oro prieto, no nos puede vender como algo excepcional, algo brillante, como una idea de Albert Einstein, el revisar debajo del tren en los huecos. Porque eso sería lo más lógico y normal que pensaríamos cualquiera de nosotros. Y no a toro pasado. Hombre, en ese mismo momento, lo primero que piensas es, me mandan revisar este tren, ¿qué he revisado de este tren? ¿Revisó la cabina del conductor, por si tal, el interior, debajo de los asientos, debajo del tren, en el hueco, en todo? Es más, sin la dotación de medios aéreos, y es verdad que se utilizaron drones en otras zonas para buscarlo, sin la dotación de medios aéreos, a lo mejor tampoco era posible verlo. Lo cierto es que vamos a saber exactamente a qué hora... Bueno, aquí iba a contar un poquito que con el pantógrafo arriba tocando la catenaria, en el momento en el que Álvaro, pues desgraciadamente se electrocuta, cae el pantógrafo y eso queda registrado. Esta información ya la tenemos. Mientras opináis sobre esto, que a mí me parece muy fuerte las cosas como son, si esta información es correcta, me parece muy fuerte, vamos a escuchar la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto. En Boca de Todos ha accedido en exclusiva a la declaración de la última persona que atendió a Álvaro Prieto en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, en la que falleció. Atentos. Primero con la información que da Renfe. Realiza una investigación durante los días 12 y 16 de octubre, es decir, desde que desaparece Álvaro hasta que encuentra en su cadáver, el 16. Hay dos cosas escandalosas. La primera, Renfe especifica que cuando concluye la investigación preliminar con la aparición del cadáver, Adif, que es el responsable de la seguridad, no les ha informado de si Álvaro ese día cruzó las vías para intentar colarse el tren o no. Y además añade que la persona que atendió a Álvaro por última vez, atento Naranjo, ¿dónde estaba? De vacaciones. Y solo tiene unos pequeños datos que le ha comunicado por teléfono de forma verbal. El empleado que, insisto, está de vacaciones, le cuenta a Renfe lo que sucede con Álvaro aquel día. De forma breve. Dice que le atiende sin mayor problema, que localizan el billete del tren que había perdido y que se le ofrece ayuda para cargar el móvil. Esta es la primera declaración, pero no es oficial. Se realiza mientras el empleado, insisto, está de vacaciones por teléfono. Durante la... ¿De verdad? ¿Este señor está de vacaciones y se le hace una declaración por teléfono? ¿Este señor, que está de vacaciones, si ha sido la última persona que ha estado en contacto con Álvaro Prieto, lo que tienen que hacer es decir... Usted tiene que venir aquí a declarar. Oye, pero es que he salido de vacaciones y ahora estoy ahora mismo... Oye, me estáis llamando de Sevilla y estoy en Bilbao. Vale, no se preocupe. Policía de Bilbao, la Air China, o digo Bilbao como puedo decir Madrid, la Policía Nacional, acudan allí. O vaya usted a la primera comisaría de Policía Nacional que tenga al lado de donde esté usted y declare allí. ¿Cómo que por teléfono? Esto es increíble, ¿verdad? La investigación Renfe señala que de manera de esta gente ya se lo ha dicho que en ningún momento a DIF les comunica de manera oficial que Álvaro intentó acceder al tren sin billete y que cruzó las vías. Y además, dice, estos datos que tenemos no podemos confirmar si son verdad o no. ¿Perdona? ¿No pueden confirmar si Álvaro intentó cruzar las vías? ¿No lo sabían? ¿No lo saben y no lo averiguan hasta que aparece? ¿No lo saben? ¿No lo averiguan, Nacho Abad? ¿No hay unas cámaras de seguridad? Y ya me vendrán los de siempre. No, no se puede tener en 16.000 kilómetros de vías y todo. ¿Qué no me contéis películas? ¿Qué tiene que haber cámaras de seguridad? Hombre, que estos son dependencias públicas. ¿Qué tiene que haber cámaras de... si hay tantos agujeros por todos lados? Eso tendría que estar plagado de cámaras de seguridad. Lo que sí asegura Renfe es que el tren en el que encuentran Álvaro no se había movido ni revisado ni limpiado durante esos días de la investigación. Del 12 al 16. Una vez encontrado el cadáver la persona que atiende a Álvaro concluye sus vacaciones y decide realizar una declaración oficialmente. Después. No antes. No era importante antes. Era importante después. Hemos tenido acceso en exclusiva a su contenido. Escúchenlo. ¿Sabéis por qué dice Nacho no era importante antes cuando desapareció? Cuando no sabían que había fallecido el chico. Es importante después cuando hay que limpiar o lavar los platos. ¿Verdad? El día 12 de octubre en torno a las 8 de la mañana se persona en la oficina del Centro de Servicios de Alta Velocidad un viajero porque no encontraba el billete para tomar su tren. En un primer lugar nos facilita un e-mail encontrándose otro billete Córdoba-Málaga pero no a tratarse del billete que él buscaba puesto que su origen era Sevilla-Santa Justa con destino Córdoba le preguntamos si es seguro que lo había comprado a través del canal de Renfe a lo que nos confirmó que sí e incluso hizo mención a la app. Continuamos por lo tanto con la búsqueda y se solicita la tarjeta de crédito que se trata de una tarjeta virtual señalando su teléfono móvil el cual parece estar apagado por lo que le ofrezco mi cargador e incluso la compañera le indica dónde lo puede cargar todo para encontrar su billete y poder ayudarle a coger su tren. El viajero manifiesta que cree que no funciona y por lo tanto buscamos otras formas de poder ayudarle. Es que esto lo que más curioso esto lo que más me llama la atención me vais a permitir con todo el respeto del mundo a los trabajadores de Renfe y a todo el mundo es que como ha dicho Nacho esta declaración se produce cuatro días después cuatro días después pues la primera es por teléfono esa no vale luego cuatro días después sí cuando todo el mundo en redes sociales yo creo que es que no fue tendencia la palabra cargador de milagro pero cuando todo el mundo hablaba cargador 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 porque no dejan cargar al chico el teléfono el cargador cargador ya los de Renfe por todos lados se le ofrecieron un cargador no sé la última persona que atendió a Álvaro termina su declaración aclarando que se le ofreció toda la ayuda que podían pero que le perdieron de vista en este nuevo intento se prueba con los datos de la tarjeta que nos aparecía en el único billete que se había encontrado y aunque algunos dígitos de la misma aparecen codificados se disponían de los necesarios para poder intentarlo por lo que se le preguntó que si recordaba el día que lo compró a lo cual nos indicó que fue el martes pero no hubo éxito en la búsqueda por lo que esta opción también quedó descartada finalmente nos facilita otro email distinto a nombre de Rafael Prieto a través del cual esta vez sí encontramos un billete de ida y vuelta Sevilla-Córdoba-Sevilla se le hace saber que ese tren había salido ya y se le informan de la política de dichos trenes en cuanto a la pérdida de tren a continuación le indicamos los diferentes horarios y precios le informamos de hecho que el próximo tren más inmediato tenía salida a las 9 y media en ese momento el viajero coge su cartera y se dirige a las taquillas cruzándose con una tercera compañera que venía de realizar un enlace y quien se asegura que efectivamente el viajero estaba en las taquillas como para comprar otro billete Mirad, el puente que decía Antonio Naranjo el trabajador que atiende por última vez a Álvaro que a lo mejor podía decir estaba con miedo o no estaba con miedo si le perseguía a alguien si no le perseguía que fue un bulo que por cierto no desmintió el gabinete de prensa de Sevilla no, está de vacaciones el de la gasolinera está de puente la policía tiene que trabajar en horas libres Sonia Eso es tremendo Cadena esto ha sido un accidente que Álvaro no tenía que haber estado allí yo creo que esto lo tenemos todos claro pero que ha sido una cadena de errores infortunios y de cosas extrañas esto es una realidad esto es una realidad y una cosa os digo los padres en el comunicado la familia de Álvaro Prieto en el comunicado que lanzaron agradeciendo a la policía a la UME a la delegación del gobierno policía de Córdoba al equipo de fútbol de Córdoba a la policía nacional de Córdoba a todo el mundo menos a Renfe que sabrán ellos que no sabremos lo sabremos en estos días no tengo ni idea pero esta es la información que os quería traer me gustaría leeros en comentarios mandaros un beso muy fuerte y un saludito y un saludo y un saludo